¿Qué es el Triángulo de Oro de la Gave? Los 2.100 metros de altura tienen las mejores condiciones de temperatura para la producción de agave. Esto está relacionado con noches frescas que permiten que el agave pueda tomar más bióxido de carbono en la fotosíntesis y entonces almacenar más carbohidratos. Esta región también tiene suelos fértiles, rojos, cafés profundos que pueden acceder a humedad y que puede la planta soportar un periodo de sequía largo durante seis meses al año. Estos suelos son manejados por los agricultores de agave de los altos de una manera especial. Esto quiere decir que ellos tienen rotaciones de cultivo, tienen descanso de tierras y tienen la aplicación de algunos orgánicos, lo cual hace que la fertilidad se mantenga. Estas condiciones entre el ambiente, el manejo, la altitud misma de la región provocan un agave, provocan una condición de calidad del agave superior, y mucho con azúcar reductores y con jugos que se van a traducir en aromas complejos, en sabores delicados, en sabores finos, del agave cocido y del tequila. El ambiente es templado, semiseco, cálido, y esto hace que el agave no tenga cambios drásticos de temperatura, aunque por ser tan alto, esta meseta de estas tierras puede correr riesgos de heladas. Los agricultores, tratando de evitar este problema, surcan y plantan de acuerdo a un drenaje de aire frío. Es por esto que esta región, llamada Triángulo de Oro, es una región alta, con buenos cultivos, con cultivos altamente rendidores en azúcares, pero con menos problemas de heladas. En el caso de siembra azul, se escogen agaves llegados a la madurez, agaves que cumplen con características de gima, de cosecha, que dejan fuera todas las partes y regiones indeseables de la planta, como son cobollos o partes altas de la penca, y esta materia prima logra mantener solamente los azúcares deseables. Este saber hacer de la región alteña es cuidadoso, y en el caso de siembra azul es estricto, es especialmente cuidado, no solamente en el campo donde se hace la gima, sino también en fábrica, donde tienen que destroncar, en el caso de ver un tallo más crecido, y de quitar el cobollo. Creo que esto en el cocimiento, hace que se capture este sabor especial de siembra azul, que es ese sabor cocido, ese exquisito sabor agave.